Y a los amigos pues, uno les ofrece la casa. En este caso, fue mi casa con ruedas que me acompaña a todos lados donde vamos. Energía, energía, energía y sobre todo, verdad. Esta es la verdad, esta es la verdad. No aceptamos imitaciones. Muchachos, solo quiero decirles que estoy feliz, orgulloso de recibirlos, sobre todo de ser sus amigos. Hermes Music siempre va a estar con ustedes porque amamos la música y porque ustedes son reales. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, primero, antes de nada, por la oportunidad de estar aquí platicando contigo. Como te lo dije la otra vez, los verdaderos líderes crean más líderes. Y yo veo que Super Reyes, everyone, es un líder. Lo viene del escenario. Tenemos esa bendición de Dios y también la bendición del público que en su manera de cómo se entregan a escuchar nuestra música, a pedir nuestra música en la radio, a comprar nuestros discos. También a llegar a los conciertos. Trabajan duro toda la semana para ganar su lanita y comprar boleto al concierto. Para nosotros somos súper agradecidos porque sin ellos esto no existe. Nosotros estamos felices de la vida y disfrutando estos momentos, esta bendición que nos da el público. Bueno, ya estamos. La primera pregunta. A ver. Penzi, ¿cómo te sentes hoy en la noche? Me siento muy feliz, muy contento, es súper feliz. Gracias, gracias a Dios que el público ha aceptado a nosotros muy bien y con las manos de arriba, muy feliz. Abel, ¿cómo la haces para conquistar tantas mujeres? Yo creo que la mirada. A ver, Mega, ¿por qué el ronco de las nenas? Bueno, yo soy el ronco de las nenas por mi estilo de cantar. Canto ronco y canto reggaetón, y you know, Mega. El ronco de las nenas es súper rey, así que aguántalo, baby. Fiesta, fiesta, fiesta. Yo quiero que lo bailes muy bien. Yo, es un poquito, you know, súper rey, es mega, papi. Té, a que te miren, te, a que te gocen, tal es lo que piden solo por hoy, por esta noche. Cuando tú te mueves al sentirme ritmo, dan riesgos que tienen por verte mal. No te despegas de la, la noche es toda tuya No te despegas de la, vamos tú No te despegas de la, haz tú lo que tú quieras No te despegas de la, eres la mejor ¡Bumbia! No te despegas de la, todos te rodean Quiero que los mires, pero de esos tienes miles Cuando yo te miro, tú a mí me derrites Por lo que tú tu cuerpo no puedo parar No te despegas de la, eres la mejor No te despegas de la, eres la mejor Sin censura, muévelo sabroso, muévelo muy rico Haz que suba la temperatura No te despegas de la, la noche es toda tuya No te despegas de la, las manos tú como No te despegas de la, haz tú lo que tú quieras No te despegas de la, eres la mejor ¡Bumbia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muévelo despacio, muévelo deprisa Danos este cuerpo sin censura Muévelo sabroso, muévelo muy rico Haz que suban la temperatura ¡Suscríbete al canal! Papi Joe, ¿por qué Papi Joe? Porque desde muy pequeño yo jugaba con los G.I.Jos Y se me quedó en la familia porque los coleccionaba Entonces desde que tuve mi hija me decían papá Entonces Papi Joe, por G.I.Jos, Papi Joe Y así quedó, Papi Joe A mí me gusta el ambiente, tranquilo Las chicas están muy guapas siempre ¿Qué más te puedo decir? Nada más que nada el ambiente que es bien tranquilo, bien pasivo Y hay mucha buena gente aquí y humilde Y eso es bueno Las mujeres No pues, excelentes La verdad, mis respetos, este, muy guapas Se alcanzaron a ver de lejos Yo nomás las vi de lejos Pero me imagino que de cerca, uff Cuidado Música Entre melón y melán Ah, no, no ¿Cómo se logra Que gente tan Tan buena onda Tan buena vibra Se conviertan en uno solo Porque vi Que Super Reyes era Una máquina de ritmo Todo tenemos el mismo sueño Es como el dicho Que con un dedo no puedes Atumbar algo Pero con cinco dedos Puedes atumbar lo que sea Y pues, yo creo que más que nada Es la armonía Aquí hay mucho respeto Hay una armonía muy positiva Este Y aunque hay momentos A veces negativos Lo convertimos En energía positiva Aquí tenemos Muchas piedritas de colores Cada una de estas piedritas Cuando ocupan su lugar Se convierten en algo mágico Exactamente Si cada una de estas piedritas Dijera Yo soy la más importante Como yo soy la roja Tengo que estar en el centro No, yo soy la blanca Pero me obedecen a mí Porque como soy más blanca que ustedes No, cada una de ellas Ocupa su lugar Yo te agradezco a ti Te agradezco Por tu calidad de ser humano Tu talento de músico Que siempre Ocupas tu lugar Y haces que todos tus compañeros Formen uno solo Por eso El mensaje De buena vibra De amor Dermes Music Para Super Reyes Está aquí Fíjate si cada una de estas bolitas Quisiera estar en el centro No Como te digo Juntos Juntos Se logra esto Super Reyes Siempre juntos Siempre juntos Vamos Vámonos 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4